y como te digo wey esas nalgas se miran falsas pero son reales y muy buenas yo se que oye tú te la colitas también wey a huevos y como no aprovechaste ese momento pero tú si le pagaste wey ya que pedo tuve que pagar echa tu camino meco chaparro y compa ese chaparrito te empujo no mames wey yo dice chaparro cagado mira es un niño como no voy a decir nada no mames wey si tú no le dices nada ahorita wey dejas de ser mi amigo wey no mames mira me llega casi a la rodilla pinche morro pantalones cagado wey que me va a hacer nada ya wey no mames wey un pinche duende te empujo si no le dices nada ahorita es que jones wey no wey ok ahorita les digo algo hey mocoso ven para acá me andas hablando a mi primo o a mi creo que esto está a ti compa que me diste wey dile wey dile con huevos no no nada compa nada nada todo bien que paso wey es un niño mira no lo quiero lastimar es un bebe casi no mames no mames pinche cajita wey dale wey no seas cobarde soy chiquito pero picoso pregúntale a tu vieja tranquilo compa yo no quiero problemas yo nomas te saludaba de veras espérame no me detengas es un masaje primo ah pues hazle mas para abajo ayúdame wey son muchos ya no mas fios hey compa mi compa dijo aquí que eres un pinche duende pantalones cagados no sera que usted es el que esta cagado por miedo ya wey ya vamonos wey ya ay disculpa que te puche que tengo algo chueco a las patas ven dejo monos pinche cobalde wey si yo fuera tu uuuh ya me lo hubiera frenado ahi vamonos cajame ya nooo aguas primo a mi nadie me despeina no yo no fui yo no fui nadie se mete con mi cabello que onda compa que onda compa que mandamos al 100 viejo hey porque espantosa mi compa si wey no pues ese es muy culo a wey jajaja hay cabacho wey ya sabes ni para hay ahi nos vemos que onda mi gente muchísimas gracias por mirar otro video mamalón no se te olvide darle like comentar y compartir y tambien no se te olvide suscríbete al canal para que no te pierdas los proximos videos activa esa campanita y si quieres ver mas diversión agregame mis otras redes sociales instagram arroba adrianestrada7 snapchat arroba youngmagic7 y facebook adrianestrada muchas gracias por el apoyo y puro video mamalones